Buenos días, estamos aquí domingo, ¿vale? Como dije, el viernes, que quería salir una manita de dar un tratamiento a la viña, ¿vale? El lunes que es mañana. Y digo, vamos a mirar el tiempo, a ver. Como estuve mirando el tiempo la semana pasada, el jueves y el viernes y daba agua, ¿vale? Ayer la quitaron, la pusieron, mirad. ¿Veis? Miércoles y jueves. Aunque tengo lunes y martes, pasaron las 17 máquinas a 1500 litros, ¿vale? Vamos a coger el jueves mismo, ¿no? Vamos a mirar lo que tiene. Mirad, dos litros, viento azul, probabilidades, tormenta, un 80, de precipitación un 51%, que va a llover, algo va a caer. No va a inundar Jerez, ¿no? Ni las tablas, pero algo va a caer seguro, seguro, seguro. Y yo no me voy a complicar, yo le voy a echar una manita de sofá a todo el campo, ¿vale? Entre mañana y pasado. Y... Y no me voy a complicar yo ahora a esta altura para que pase algo. Yo sé que no hay humedales en la tierra y... Estarán años muy secos. Pero vamos, que yo no me voy a complicar, a ver, no. Bueno, pues aquí os dejo que tenemos agua el miércoles y el jueves. Jerez de la frontera, ¿vale? ¡Hasta otro vídeo!